Hola, yo me llamo Lía y este es mi papá Luis Manuel. Gracias a Salaberi por invitarme a hacer algo que yo he querido mucho, slime. Vamos a recordar los pasos. ¿Tú sabes cuáles son los pasos para hacer slime? Sí. ¿Cuáles son? Dile a nuestro amigo. Pegamento, después cuatro gotas de colorante vegetal, después agregas, descalcha y revuelves. Después echas muy poquito a poquito el activador y vas revolviendo. Excelente. Vayamos con el primer paso. Echar pegamento. ¿Qué tanto pegamento? Toda la botella. ¿Toda la botella? Sí. ¿Son cuatro gotas? Cuatro gotas, sí, cuatro gotas de vegetal, de colorante vegetal. Dos. Tres. Cuatro. Echamos un poquito de escarcha. Un toquecito. Toque, 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 toque. Ya. Y revolvemos. ¡Wow! Y por último, ¿qué es lo que le toca? Un poquitico de detergente. Yo mezclo el detergente del activador para que no sea suficiente. Vele, revolviendo. ¡Wow! Ok, voy a amasarlo con las manos. Amasarlo, ¿qué? Amiguitos, se está formando el slime. No sé, yo digo que un poco más de detergente porque está muy aguado. Creo que vamos a ponerle un poco más de detergente. No. Ya se puso mucho el detergente. Creo que lo que hay que hacer es... Mezclarlo. Amasarlo. Está pegajoso, amiguitos. ¡Wow! El slime. El slime. Déjame agarrarlo, papi. Agarrarlo todo. Déjame ver. ¡Wow! ¡Adiós, amiguitos! Gracias por visitarnos. ¡Hasta luego! ¡Ay, pero papi, mira! ¡Listo!